La Procuraduría de Justicia de Oaxaca actualizó las cifras tras los hechos violentos suscitados el pasado martes en San Juan Cotzocón. Muertos, heridos y detenidos dejó el enfrentamiento entre policías y habitantes de esta comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca. Se realizaba un operativo para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión. Aproximadamente son 20 órdenes de aprehensión contra diversos inculpados de ahí de la zona que habían cometido delitos en contra de varios ciudadanos también de la misma población. Para ello se solicitaron órdenes de aprehensión, se solicitaron también órdenes de cateo y precisamente al cumplimentar esas órdenes de cateo los policías que se encontraban dándole seguridad al personal ministerial fueron agredidos con armas de fuego, resultaron lesionados y producto de ello fallecieron 4 policías y 4 personas civiles de la población. Es el cómputo final que tenemos, hay que 5 lesionados, 2 graves y 160 personas presentadas con el Ministerio Público. La policía implementó un operativo en la zona para ubicar y detener a los presuntos responsables de los homicidios que aún siguen prófugos de la justicia. Para Diario Marca, Rubén Cruz.